Hola. No tengas miedo de exponerte a cosas nuevas. Eres una persona que se adapta rápidamente, captarás rápidamente las cosas importantes. Afortunadamente, tienes una otra mitad cariñosa y comprensiva. Al estar con esa persona, siempre te sientes aliviado y tienes más motivación para intentarlo. Tenga calma al ingresar a nuevos campos. También puedes escuchar a personas con experiencia para evitar el riesgo de pérdida. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. La luna está en Virgo. Los planetas Júpiter, Saturno y Neptuno, así como los planetoides Eres y Plutón siguen retrógrados y hoy tenemos la vibración del 7, la del conocimiento, el estudio. Cuidado con tus comentarios este sábado ya que hay dos oposiciones de tu regente el Sol. Aspectos controversiales de 180 grados, con Saturno y Plutón y podrían envolverte en un chisme. Máxime si tomas en cuenta que mañana Mercurio entra retrógrado. Pronto notarás cambios en tu escenario sentimental que te inspirarán a hacer muchas cosas que no comprendías pues el tránsito de la luna y la influencia retrógrada de Júpiter y Saturno todo lo transforman. Pensaste que alguien te engañaba y para tu tranquilidad mental descubres que no es así. Compruebas que las apariencias suelen ser engañosas. Aparecen de improviso personas en tu horizonte afectivo que te traen buenas noticias asociadas con quien está lejos de ti. Todo es posible este día. Una persona muy querida regresa a tu lado y al hacerlo descubres nuevas facetas dentro de tu paisaje sentimental. Disfruta lo que ahora te está regalando la vida y no te lo cuestiones. Notarás como este sábado, con un poco de fuerza de voluntad de tu parte dejas atrás el estrés y te lanzas al futuro de una forma sorprendente. Tu disciplina hará el resto, aplícala como tú sabes. Si hubo problemas en tu trabajo notarás como, a partir de este día, comienzan a mejorar tus relaciones personales y sociales en tu empleo pues con tu inteligencia natural sabrás aprovechar lo que se presente y volverlo a tu favor. Estás en un tono de solidaridad laboral muy satisfactorio. La energía planetaria que te envuelve es magnífica. Estás muy claro intuitivamente y esa situación te coloca en un buen camino para atraer a tu lado la prosperidad y el desarrollo económico que buscas en todo momento. Sigue tus intuiciones que te llevarán a la fortuna, no las desestimes. Tarot y horóscopo de hoy, sábado 6 de julio de 2024. Aries Hoy no deberías confiar demasiado en las opiniones superficiales que escuches, compruébalo tú mismo. Corres el peligro de dejarte engañar por ilusiones. Fija tu mirada en objetivos realistas y no te fíes de nada ni de nadie. Las trivialidades de la vida cotidiana no coincidirán con tu vida amorosa. Aries, este es el momento de escapar y escapar juntos. O, si estás soltero, sumergirte en un entorno diferente. Ahí es donde te espera la suerte. Pasado el ánimo lloroso, los nativos de este signo se sentirán nuevamente llenos de energía, siendo un excelente día para los romances o las aventuras. Salga a disfrutar de la jornada con los amparos de Júpiter. Adelante En el seno familiar es posible que se presenten algunas diferencias con seres queridos a causa de malos entendidos o problemas de comunicación. Trate de poner paños fríos para poder aclarar la situación a tiempo. Es muy posible que hoy sus jefes decidan premiarlo otorgándole la posibilidad de realizar alguna capacitación o curso que le aportará nuevas y mejores herramientas a su desempeño. No lo desaproveche. Si estás buscando pareja y ya tienes un objetivo claro, prepara el terreno para un encuentro este fin de semana. Tendrás pronto una buena oportunidad para probar suerte. Aunque te levantarás con pocas ganas de hacer cosas y te atraerá la idea de dejar pasar el día en blanco, procura vencer el desánimo y aprovecha la jornada para adelantar cosas pendientes. La facilidad con la que desarrollas tu trabajo es un síntoma de que te estás recuperando de un revés profesional reciente que no te había sentado nada bien. Todo comienza de nuevo. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 18, 24, 47, 48, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Este es un día para saborear. La posibilidad de viajar o de continuar con tu educación o capacitación es emocionante, por lo que hoy harás todo lo posible para lograr tus objetivos. Seguramente tienes la intención de hacer algo que ampliará tus horizontes. Tu vida romántica y emocional formarán una parte especial de tu día. Tu pareja nunca deja de sorprenderte. Hace todo lo posible para complacerte. Tauro, muéstrale a cambio tu afecto, dile todo lo que le quieres. Es muy posible que este sea un excelente día. El humor de los taurinos se verá de maravillas. Se sentirán llenos de confianza y creerán que su fortaleza es imposible de derribar. Si busca la compañía ideal para realizar ese viaje de estudios que hace tanto tiempo planea, encontrará en algún amigo nativo de acuario a la persona indicada. Su gusto por lo insólito y su necesidad de aventuras le brindarán la dosis de audacia que usted necesita para lanzarse a la conquista de su verdadera libertad. Trate de no descuidar la relación con los parientes. Una llamada a tiempo o una visita será lo mejor para reforzar los lazos afectivos. Hoy, tus números de la suerte serán 15, 16, 21, 24, 34, 47. El naranja fuerte será tu color de la suerte. No trates de justificar tus errores con excusas peregrinas. Lo más normal es equivocarse y reconocerlo es la actitud más sensata. Posibilidad de un pequeño accidente sin daños A pesar de que todo parece indicar que este será un domingo como otro cualquiera, la suerte te depara una sorpresa que te alegrará el día desde el mediodía. Un conocido tendrá algo que ver. Un amigo o una persona de tu entorno cercano te ignora a propósito como venganza a lo que él considera un desprecio por tu parte. Trata de aclarar las cosas, pero no te rebajes. Géminis Hoy, el día será inconsistente y cambiante. Tu vida emocional se ha visto desequilibrada debido a ligeros malentendidos. No te concentres en situaciones que no merecen tu tiempo y en las que otros podrían pensar. Todo será mejor al final del día. Los efectos de la luna están trabajando en ti. Tu energía está flaqueando. ¿Estás reflexionando? Intenta tener algo de perspectiva por una vez. Géminis, lo importante es no tomarte todo tan en serio. Junto a un amigo o conocido nativo de Aries, usted sentirá en esta jornada más necesidad que nunca de divertirse y de hacer mil cosas al mismo tiempo. Ambos impulsan mutuamente a vivir la vida a una velocidad vertiginosa. No se detengan, aunque sea muy pronto para pensar en el futuro, quizás no lo sea para soñar con él. El mañana les pertenece. No se deje llevar por comentarios infundados o malintencionados en este día. Apunte mejor a sus propias ocupaciones, particularmente al terreno financiero. Si no logra manejarse con un poco más de paciencia con su vecino, es posible que la relación explote en esta jornada. Trate de mantener la calma. Los astros no lo amparan en este momento. No necesitas de la intervención de nadie para resolver los problemas amorosos que te preocupan. Es más, una intromisión podría empeorar mucho la cuestión. Buen día para pasarlo con tu pareja. Haz planes para que podáis disfrutar de una jornada inolvidable. Las cosas no os pueden ir mejor. Compartís casi todo lo que os interesa a ambos. Darte un capricho de vez en cuando no solo es admisible para tu economía, sino que incluso es muy conveniente para tu espíritu. Es una manera de salir de la monotonía que te atenaza. Hoy, tus números de la suerte serán 10, 16, 19, 22, 41, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Vas a mostrarte más sociable y abierto a ideas ajenas, y verás la vida con más optimismo. Pero no te metas en los asuntos de otras personas. Detente y escucha música o haz algo que disfrutes. Será bueno tanto para tu mente como para tu cuerpo. Hoy te llenará una intensa sensación de placer que podría generar atracción y una relación vertiginosa, o tal vez revelar nuevos deseos en tu relación existente. Cáncer, déjate llevar. Hoy, tus números de la suerte 8, 12, 26, 27, 39, 49. El verde fuerte será tu color de la suerte. Intente no trasladar la veleidad de su humor lunar al ámbito hogareño en esta jornada. Nadie tiene la culpa de que se sienta indeciso o inseguro. Intente ver las cosas en forma imparcial. Excelente jornada para entablar contactos comerciales o intelectuales que le serán de gran provecho en el futuro cercano. No se quede encerrado en la timidez y aproveche el amparo de los astros. Si es usted un cangrejo solitario, lo mejor será que asista en este día a cuanta reunión o evento le pase cerca. Tendrá enormes posibilidades de conocer a una persona especial y adecuada para usted ya que Venus estará exaltando todos sus encantos. Adelante. La justicia es un término muy relativo y lo que para uno es injusto para otro puede parecer lo contrario. Procura ponerte en el lugar del contrario antes de descalificarlo por completo. No te desanimes tan pronto si es que estás buscando pareja. Si no consigues lo que quieres, insiste dentro de lo razonable para ver hasta dónde puedes llegar. El tesón es una buena cualidad. Últimamente estás más pendiente de lo que les pasa a los demás que de tus propios problemas y eso puede traerte más de un disgusto. Alguno de tus proyectos puede torcerse pronto. Leo. Hoy tienes mucha energía para perseguir y lograr lo que deseas. Sin embargo, es posible que realices gran parte de tu trabajo entre bastidores o de forma silenciosa. Vas a ser conscientemente directo con tus palabras, pero no querrás molestar a nadie. De hecho, no tendrás problemas para señalar los errores de otras personas, pero ten cuidado con cómo reaccionarán. Modera lo que dices. Leo, con un poco de tacto, las cosas volverán a ser más o menos positivas. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 18, 21, 35, 38, 43. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Excelente día para reunirse con hermanos o con algunos parientes de los que hace tiempo no recibe noticias. Podrán pasarlo muy bien, además de recordar viejas y buenas épocas, reforzará el vínculo. Adelante. El día, además, se presenta óptimo para que afiance esos contactos comerciales que entabló con anterioridad. Podría estar a punto de cerrar un gran acuerdo. Aproveche la presencia de mercurio en un signo muy favorable. Buen día también para las conquistas. No desista de invitaciones o salidas atípicas. En algún lugar tendrá la posibilidad de encontrarse con alguien que se convertirá en una parte muy importante de su vida. Si albergas dudas sobre las intenciones de una persona que te corteja de manera insistente, no dudes en dejarle claro lo que piensas. Si le das pie, lo tendrás encima mucho tiempo. Días muy apropiados para cultivar la relación de pareja, porque vuestras almas se encontrarán en el mismo plano. Será muy fácil que contactéis, especialmente en el terreno sexual. Tu cuerpo y tu mente caminan en la misma dirección. El equilibrio que has conseguido se refleja en todos los ámbitos de la vida. Lánzate a retos con ambición, no puedes fallar. Virgo. Hoy podrías hacer planes de viaje o hacer algo para ampliar tu experiencia del mundo. Piensa en consultar cursos y obtener más formación en algo que te interese. Existe la posibilidad de que llegues a acuerdos muy favorables. Virgo, lo lograrás dialogando. Vas a tener cierta tendencia a la amabilidad, armonía y encanto. Un encuentro podría ser decisivo y significativo a largo plazo. Tu media naranja se está acercando a ti como esperabas. Estás tomando las riendas sin darte cuenta. Si está en pareja con algún cangrejo, lo mejor será que actúe con firmeza. Los gastos que el nativo de cáncer realiza son realmente desmedidos y poco útiles. Siéntese a dialogar con calma y hágale comprender que invertir en el hogar es positivo pero que hacerlo mal desvirtúa cualquier buena intención que pudiese haber tenido. Él comprenderá. Adelante. En el plano laboral, una reunión podría convertirse en la bisagra que lo catapulte al éxito o al olvido. Dependerá de cómo usted aproveche el tiempo para exponer sus ideas. Recuérdelo. Si es usted un nativo solitario, hoy es un día ideal para que salga y vaya en buscar de buena compañía. Los astros le deparan una sorpresa. Si estás convaleciente, te conviene descansar todavía un poco más. No te dejes tentar por propuestas atractivas que significan un fuerte desgaste de energías. No estás para excesos. La jornada estará marcada por un acontecimiento inesperado que cambiará todos tus planes, pero esto no significa que vaya a ser a peor. Adáptate a la nueva situación sin recelos. Buenos auspicios para aquellos que hoy pretendáis dar un paso importante en vuestra vida sentimental. Los astros os acompañan y no os dejarán solos ante decisiones relevantes. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 2, 3, 10, 16, 16, 42. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Libra. Estás perdido en tus pensamientos, pero esta no es la única razón por la que cuestionas toda tu vida. Es posible que tus seres queridos se harten de ello. Antes de que la situación se deteriore aún más, reacciona rápidamente ahora. Eres consciente. Tu día no está empezando de la mejor manera, por decir algo. Libra, vas a molestar al mundo entero. Podría ser necesario que tengas un poco de flexibilidad. Piénsalo antes de explotar. En el plano afectivo, notará hoy que la intimidad con la pareja, la sensualidad y el amor por las cosas lindas se verán en un momento totalmente glorioso. No dude y disfrútelo. Gracias a la posición de Mercurio, el de hoy será un excelente día para realizar un corto viaje de negocios que puede ser muy redituable, o para presentar trabajos escritos o rendir exámenes. No lo desaproveche. Olvídese de malos humores y de peleas. Los astros le permitirán dar rienda suelta a su talento conciliador y a su capacidad para limar asperezas, en especial en lo que se refiere al plano laboral. Hoy se te presenta una complicada prueba que te costará superar, pero al final lo conseguirás con una gran dosis de amor propio. Te sobrepasarás a ti mismo y luego irás a celebrarlo. La diversión marca en esta jornada a este signo, especialmente para aquellos que tengan alguna cita en la que participen muchas personas. Tendréis oportunidad de conocer a gente interesante. Los nervios influyen directamente en tu rendimiento profesional. Debes conseguir relajarte un poco más y actuar con aplomo, sobre todo en las situaciones complicadas. Hoy, tus números de la suerte serán 11, 15, 31, 33, 34, 41. El gris fuerte será tu color de la suerte. Escorpio. Tus habilidades comunicativas son excelentes hoy, por lo que ahora es el momento de exponer tu caso. También es un buen momento para aprender algo nuevo o compartir tus ideas con otros. Escapa sin sentirte culpable. Tus procesos mentales exigen descanso. Un diálogo muy positivo te hará ver las cosas de otra manera en tu vida amorosa. Escorpio, tus emociones te guiarán en la dirección correcta y sabrás qué es lo que deberías hacer mejor. Hoy, tus números de la suerte 6, 15, 34, 38, 46, 47. El blanco fuerte será tu color de la suerte. No se precipiten ante la variedad y multiplicidad de romances a disposición con que contarán en este día los escorpiones. Recuerden que un poco de espera da más sabor a las cosas. Calma. En el plano laboral, sería bueno que no juzgara a los demás con ligereza y de manera negativa. Antes bien, intente comprender por qué actúan de esa manera y respételos. Encontrarán nuevos caminos para alcanzar sus logros de esta forma. Intente una reconciliación familiar en esta jornada. Una reunión o algún evento programado puede ser la excusa perfecta para poner las cosas como deben ser. Tome la iniciativa. A lo largo del día recibirás una ayuda inesperada que te vendrá muy bien. No la rechaces simplemente porque no quieres adquirir compromisos. Posibles dolores de cabeza intensos. Jornada muy dada a la variabilidad del humo. Tan pronto os sentiréis satisfechos con lo que hacéis como caeréis en el desánimo y la desesperación. Procura equilibrar. En el trabajo o en el ambiente más cercano a tu vida laboral se vivirán hoy momentos de extrema tensión por los cambios estructurales que amenazan con afectar a vuestra economía. Sagitario. Aunque parezcas insolente, vas a lograr romper algunas barreras. Tu audacia está dando sus frutos. Tienes tendencia a darle demasiada importancia a las cosas. Tu lado rebelde te reserva muchas sorpresas. A veces, sagitario, puedes parecer insatisfecho e infeliz con lo que sucede a tu alrededor. Hoy nada saldrá como deseas con tu familia y allegados. En una situación complicada, tomarás la iniciativa, pero algunos podrían acosarte de no actuar adecuadamente. Por más que les encante verse rodeados de gente y bullicio, un tranquilo día con la familia y ocupándose del hogar les vendrá de maravillas. Inténtelo. En el plano laboral, hoy sentirá que se encuentra en una jungla y que la ley que prima es la del más fuerte. La influencia de Marte en un signo adverso lo pondrá en múltiples situaciones conflictivas. Trate de mantener la calma y de sobrevivir. Trate de tomar la iniciativa y comenzar a realizar algún tipo de actividad que al mismo tiempo le entretenga y le permita el ejercicio físico. Si no lo hace ahora, algún médico se lo pedirá en poco tiempo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 21, 23, 24, 41, 42. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Si realmente estás interesado en conservar el trabajo en el que estás, es posible que tengas que poner ahora un poco más de tu parte incluso a costa de tus días libres. Te compensará. Si sigues haciendo las cosas como hasta ahora, vas a tener más de una oferta para cambiar de empleo, pero piénsatelo dos veces antes de aceptar. Le debes mucho a los que te han apoyado. Aunque a corto plazo trabajar horas extraordinarias te reporta dinero y prestigio profesional, a la larga te traerá problemas con tu familia, especialmente con tu pareja. Capricornio Hoy, los astros te darán coraje y confianza para hacer lo que quieras. También te convertirán en un líder natural de grupos porque irradias una energía entusiasta. Es un buen momento para iniciar proyectos o conocer a alguien nuevo. Capricornio, la suerte está de tu lado para eliminar una preocupación que te frena desde principios de año. Vas a darte cuenta de que la esperanza es una palanca poderosa en tu vida, especialmente cuando va acompañada de perseverancia. En el ámbito laboral, no permita que algún inteligente e inconstante acuario trate de cambiar el esquema de trabajo que se habían propuesto para este viaje de negocios. Mantenga las riendas con firmeza para cumplir con sus metas. Solo así sacarán el provecho que ambos esperaban obtener de esta interesante oportunidad. En el terreno del amor, debes saber que si logra dominar el orgullo y el egocentrismo, podrán pasar momentos maravillosos con su pareja en esta jornada. No los desaproveche y disfrútenlos. Es posible que algún llamado o comunicación cree grietas en el armonioso clima doméstico. Trate de tomar las cosas con calma. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 20, 28, 32, 43, 44. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Esta será una jornada complicada para ti, en la medida que también lo será para tu pareja. Se prevén encontronazos y discusiones sin razones aparentes. Es algo pasajero. Si tienes dudas acerca de lo que puede suponer el inicio de una nueva aventura empresarial o laboral, tómate un tiempo para estudiar tus planes con mayor detenimiento. Anímicamente este no será uno de tus mejores días. Es posible que roces la depresión en algún momento. Procura pasear y quedar con amigos que te levanten un poco el ánimo. Acuario. El aumento de la actividad y el caos en el frente interno pueden hacer que se te ocurran algunas ideas sobre cómo abordar los problemas que afectan al hogar y a la familia. Si es así, puedes hacerlo entre bastidores. Afortunadamente, ahora tienes la energía para trabajar. Además, otros te ayudarán. Acuario, hoy será difícil escuchar la voz de la razón y tu creciente gusto por los desafíos no te ayudará. Sin embargo, podrás saborear algunos momentos sensuales muy intensos. Hoy, tus números de la suerte serán 8, 10, 11, 19, 40, 41. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Todas las cualidades positivas que posee se verán realzadas por la posición de la encantadora luna en Libra. No desaproveche este día maravilloso y salga en busca de su ser amado. Vivirá hermosos momentos. Disfrutará a pleno. En el plano doméstico, hoy deberá afrontar alguna situación difícil si usted es un nativo con hijos. Verá cómo el tiempo pasa y lo golpea. Sea flexible e intente comprender las cosas. Si no resuelve a tiempo los problemas con vecinos, muy pronto empezarán a juntar firmas para que usted se mude. Téngalo presente y ahórrese el mal momento. Decídete organizar hoy una velada romántica en casa para encender de nuevo la llama de la pasión con tu pareja. Gestos como estos son los que hacen fuerte vuestra relación. Deberás elegir entre dos personas muy cercanas a ti a la hora de favorecer a una o a otra. La elección será difícil. Lo mejor es que lo eches a suerte si la próxima vez equilibra la balanza. Tu salud se enfrentará a una prueba para la que no estás del todo preparado desde el punto de vista psicológico. Piensa que pronto pasará y volverás a ser el de siempre. Pisis. Hoy hay una atmósfera vagamente artística, pero esto no te molestará. Tendrás unas conversaciones muy agradables con tus amigos y compañeros de trabajo. Afortunadamente, eres persuasivo y convincente. Este es un día en el que podrás compartir momentos intensos con tu pareja. Pasión y fusión irán de la mano y te resultará más fácil comunicar mensajes subliminales, que van más allá de las palabras. Sólo sé tú mismo y no dudes de ti. Hoy, tus números de la suerte serán 6, 9, 10, 22, 46, 48. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. En el plano laboral, lamentablemente, algún superior jerárquico nativo de Capricornio no tolerará sus vacilaciones en el día de hoy. Él exige una actitud firme de su parte. Ello le obligará a rever su conducta y a no declinar ante el menor contratiempo. Tendrá que endurecer su carácter y así logrará ganarse nuevamente el respeto de su jefe capricorniano. Inténtelo. Esta puede ser una jomada inolvidable para sus anhelos amorosos y evita referirse a sus romances pasados. Disfrútela sin culpas y verá que realmente puede ser espléndida y mágica. Un poco de buena onda con sus vecinos podría quitarle tensión a la relación que mantiene con ellos. ¿Lo pensó? Si estás más susceptible que de costumbre es porque hay algo que te preocupa más de lo que crees. Analiza qué es y busca soluciones cuanto antes para recuperar la tranquilidad. Una persona que se jacta de saberlo todo te demostrará hasta qué punto alcanza su verdadera ignorancia. Aprovecha la ocasión para ponerlo en su sitio, pero no hagas leña del árbol caído. Si pretendes que los demás acepten tus propuestas, tienes que analizar primero sus deseos. Procura nadar a favor de la corriente. En el terreno sentimental, estabilidad positiva.